Un saludo a toda la gente de Pelota Tata, te recomiendo seguir estas páginas, todas las curiosidades, eso raro que no ves en la cancha, que no ves en las gradas, eso que pasa en el vestuario y que no se sabe, está en Pelota Tata, así que, seguí Pelota Tata, saludos para toda la gente.